y su hija es igual de golfa. Mire tus palabras, porque no voy a permitir que me insultes y mucho menos a mi madre. ¿Qué le diste? ¿Cuántas veces te acostaste con él para que te dé una maldita? Vete y no te voy a ver. No te la dejaste. Valeria está bien, pero va a dejar de estarlo cuando se entere que su madre es una maldita zorra. No voy a permitir que me sigas insultando. Y no quiero hablar contigo, ¿sí? Eres una mujer muy barata. Te vendiste el mejor posto. ¿Qué haces, estúpida? Ya, 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 ya. La próxima vez que me voy a dejar esto. ¡No! ¡Feliz! Tu asquerosa vida, mi padre. ¿No te correspondía decirle que a su padre lo habían matado? Y mucho menos que... ¡Cuanto te odio! ¡No te dices! ¡Sí! ¡I me voy a dejar el seguro! ¡Mister NFLF sicuramente ya! ¡ niin dependiendo! Gracias.